bueno mi gente que estamos con otro bonito vídeo para el canal del buen tarú gt espero que se encuentren muy bien a la hora que vayan a ver este vídeo vídeo a la hora que vayan a ver el vídeo en donde quiera que ustedes vayan a ver este vídeo espero que se encuentren muy bien pues ya tenía días ya tenía rato ya tenía como ocho días creo del último vídeo que subí pues no no había no había subido más vídeos porque la verdad no me sentía bien no me sentía bien pero pues ya ahorita gracias a dios ya ya me siento un poquito un poquito bien un poquito mejor ya lo de bien lo de mi muela pues ya me pasó ya no te agradezco a dios ya estoy bien ahora ya ya puedo hablar mejor ya puedo reírme ya no tengo dolor de nada ya nítido nítido ya todo bien ya este pues ya estoy trabajando también ya empecé a trabajar otra vez porque pasé unos días sin trabajar estresado con ganas de comer pero no podía comer porque no podía ni mascar estaba como en depresión pero bueno cambiándoles de tema tengo 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 ahora tengo algo que hablar como ya pudieron ver la foto de la portada está pues también está esta foto de aquí está también esta foto de aquí y pues no entiendo por qué por qué blanca blanquita huarcas hola saludos nuevamente después de hace mucho tiempo no te había saludado igual a kaylin hace mucho tiempo no las había saludado a estas mujeronas a estas hembras pues vamos a empezar con blanca no entiendo por qué blanca le hace tanto problema a peludo es el nombre así le dicen verdad peludo la verdad no sé quién sea ahora ya no es daniel ahora es peludo antes era daniel ahora es peludo no sé quién sea verdad pero bueno no sé por qué le hace tanto problema y no es drama no es drama porque le ha sonado en toda la jeta le ha dado le dio bien fuerte la otra vez en el video donde estaba donde estaba andaban en la nueva y estaba lloviendo vino y solo porque la señora esta doña lupe vino y la abrazó le dio bien fuerte el arroyo no entiendo por qué por qué blanca hace eso si blanca estando estando con con daniel hablaba conmigo hablábamos bien habíamos llegado ya al varios acuerdos con blanca blanquita y ahora ella se pone celosa le pega y hace les digo no es no es drama porque si le ha sonado de verdad en serio eso no no es mentira pero no entiendo por qué ella hace eso si cuando cuando estaba con daniel y conmigo hablaba re bien o sea hablábamos como qué les digo qué les cuento lo más porque no se los puedo ilustrar pero hablábamos re bien y teniendo ella teniendo su marido y no le importaba no le importaba y ahora viene a hacerle grandísimos problemas gran problema le viene a hacer a este chavo a este chavo peludo le dicen peludo no sé por qué le viene a hacer grandes grandes problemas más porque la señora esta yo no vi que le hiciera nada malo a doña lupa solo vi que vino y le echó el brazo así lo abrazó como normal como cualquier cuate pero parece que a Blanquita no le importaba y pues bien es el dicho el león juzga por su condición así creo que es el dicho y pues la verdad yo pienso que que se pasó pienso que Blanquita se pasó al hacerle esto a su a su marido a su marido peludo y otra cosa que le echó mentiras diciéndole que tenía como cuatro meses de embarazo pueden ustedes creer eso cuando no tiene ni un mes ni un día de embarazo como viene a como viene a querer amarrar a peludo y aparte de eso como se anima ella como se anima de ir a una clínica sanatorio hospital no sé a dónde habían ido hacerse un ultrasonido si no tenía nada si no estaba no está embarazada y y bueno ella se fue a hacer su ultrasonido que porque estaba embarazada pero no 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 está embarazada creo que fueron a malgastar el dinero lo poco de dinero que hay lo fueron a malgastar y aparte de eso le fue a sonar el lule a peludo le pegó paz le tronó lule paz le de aquí imagínense ustedes que gacho que gacho que gacho que ahora ella si sienta ella si sienta lo que está sintiendo daniel antes porque pienso que que daniel sentía eso cuando ella hablaba conmigo porque hablábamos re bien re bien re bien luego pues dejamos de hablar nunca más volvimos a hablar yo creo que perdieron el teléfono yo yo ya nunca pude comunicarme más con con ella con ellos con nadie no sé como dijo peludo que lo humillan ahí en la casa dice él en el video sale verdad diciendo que lo están él no tiene ni voz ni voto ni mando ni nada porque entre todos dice que lo humillan a mí no me consta él lo dice y bueno verdad y pues creo que ahora Blanquita está sintiendo en carne propia no sé si ahora si de verdad está enamorada de este peludo porque daniel yo no me acuerdo que lo celaba tanto que lo peleaba tanto como a este chavo lo cela y lo y lo pelea tanto no sé si a lo mejor hoy si conoció el amor si hoy si ya se nos enamoró Blanquita o qué onda verdad no sé no sé y pues bueno cambiando de tema de Blanquita pasamos a Kaylin pues no he visto ahorita a Kaylin yo en videos nuevos ahorita quisiera pues verla no la he visto en ningún en ningún otro video la he mirado en videos nuevos que hayan subido ahorita nomás en los anteriores no sé qué estará pasando estarán dejando a Kaylin en el olvido espero que no no la veo por ningún lado no sé qué estará pasando qué está pasando Kaylin dónde te has metido mujer nomás la estaba mirando en otro canal la mire en otro canal no me acuerdo el nombre no no me acuerdo el nombre del canal pero sale con otras muchachas han salido con otras gente muchachas personas pero en el canal de Wilder no videochaping no la he mirado no sé dónde estará qué estará haciendo dónde andará si definitivamente ya se ya se casó ya se juntó con Robinson porque al parecer creo que sí sí se se nos enamoró esta mujer se nos enamoró y se fue con con el buen Robinson pero no creo no creo ya va a aparecer en algún video no he visto videos ahorita nomás he visto videos donde puras broncas puras lloraderas puras peleaderas donde la cómo se llama esta muchacha Nora se anda peleando con la flaca con esta muchachita se andan agarrando casi de los pelos y de la tragedia que le pasó a Blanca iba a decir yo a la flaquita de hecho quién será esta muchacha esta flaca que le dice quién será esa muchachita la verdad no sé pero pero bueno 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 vamos a ver qué pasa en otro próximo video mi gente no se les olvide dejar su buen like compartir y Blanquita ya no le pegues al peludo Blanquita déjalo tranquilo déjalo en paz chelanquita cabrón así que pues mi gente cuídense mucho y nos vemos hasta en un próximo video bye chao a la próxima